Todo el día hubo mucha incertidumbre sobre qué es lo que iba a cambiar en las billeteras virtuales. Mucha gente, casi todo el mundo tiene una billetera virtual, entonces empezó a decir, bueno, va a haber obstáculos para las transferencias hacia las billeteras virtuales. Andy, ponelo claro, blanco sobre negro, ¿de qué se trata? Acá les voy a mostrar, miren, esta es mi aplicación de mercado pago. Esto es lo que yo puedo hacer hoy para ingresar dinero a mi cuenta. No tengo plata en mercado pago, quiero poner plata que tengo en una cuenta bancaria mía. Ok, voy a tener que entrar a este, este que fue hoy muy nombrado, el de BIN, el débito inmediato. Ven que acá la aplicación te dice que es gratis, que es instantáneo y te lo recomiendan. Bueno, hoy nosotros si queremos poner plata tenemos que entrar acá y en muy simples pasos, les digo uno o dos botones que tienen que tocar, ya pueden poner plata ahí que ustedes tienen en su cuenta bancaria. Esto es ahora. Esto es, hasta ahora, como conocemos, mercado pago. O sea, vos tenés tu aplicación de mercado pago, linkeada con una cuenta bancaria y de ahí mismo sacás la plata. Tal cual, es como si vos, para decirlo de una manera fácil, le chuparas plata a tu cuenta bancaria directo desde la aplicación, no tenés que entrar a otra interfaz. O con banking. Ponele, ponés ingresar dinero. Ingresar dinero. Y ponés el número que querés ingresar, das ok y ya te lo agarras de esa cuenta bancaria que es la tuya. Esto es lo que existe hoy y que es muy usado porque es apenas unos botones, ya conseguimos poner plata en nuestra cuenta de mercado pago. Y es lo que va a dejar de existir a partir del primero de diciembre. Desde entonces, si nosotros queremos poner plata en nuestra cuenta de mercado pago, o sea, fondear nuestra cuenta, lo que vamos a tener que hacer es una transferencia inmediata pool, una tip. Se conoce así, así como este se conoce como Devin, tip. ¿Qué es? Vamos a tener que ir a nuestra cuenta bancaria, vincularla con nuestra cuenta de mercado pago. Sí, ponerle en transferencias habituales. Tal cual, un consentimiento que le vamos a tener que dar, decirle, sí, esta es mi cuenta de mercado pago, esta es mi cuenta bancaria y desde acá yo voy a quitar fondos para mi billetera virtual. ¿Y para qué hacen esto? Esto, digamos, es una manera de darle un poco más de seguridad a la operación. Porque es verdad que si a mí me roban el celular y yo tengo abierta mi cuenta de mercado pago, pongo acá, el chorro pone acá y ya tiene vinculada mi cuenta. Entonces, el chorro en dos pasos ya me saca la plata. No solo te lleva lo que vos tenés en tu billetera virtual cargado, sino que te chupa lo de la cuenta bancaria. Lo que tenés en tu home banking. Tal cual. Entonces, al sacar el Devin, lo que vamos a hacer es agregarle un paso más de seguridad. Ahora, ¿por qué dicen que van a hacer muchos pasos si es engorroso? Porque cada banco va a poner una norma de pasos que el cliente va a tener que hacer. Algunos bancos piden hasta un mínimo de cuatro pasos. ¿Qué es esto que les digo? Van a entrar al home banking, van a poner su alias de Mercado Libre, van a poner un consentimiento y algunos serán cuatro pasos, otros serán un poco más pasos. Pueden llegar a ser nueve. No, pero una vez que vos tenés, digamos, inscripta la CBU con B corta, cargada en el home banking, son dos pasos. Y es una única vez. Eso es. Una única vez. O sea, te mandan un token o un código a tu SMS y lo haces. ¿Es eso solo? Ahora, esto es por seguridad. Sí, es para evitar fraudes bancarias.